Muy buenas tardes a las personas que nos sintonizan en este enlace informativo y conferencia de prensa para brindar una actualización de la atención institucional y los esfuerzos conjuntos para enfrentar la emergencia por el COVID-19. Hoy nos acompaña el señor Presidente de la República, don Carlos Alvarado Quesada, quien tiene un mensaje muy importante que darle a nuestro país. Muchas gracias, Stephanie, a los señores ministros que me acompañan y también a don Randall del Cenebiot por estar aquí. Muchas gracias. Hoy tenemos un anuncio que nos llena de orgullo como costarricenses. Yo particularmente como presidente me siento muy orgulloso del trabajo que hacen nuestros científicos, las personas del sector especializado de las ciencias de la vida. Hoy estaremos anunciando que Costa Rica desarrollará sus propias pruebas de COVID-19 aquí en el país. Frente a esa situación de alta demanda internacional de estas pruebas, Costa Rica tiene la capacidad de hacer las pruebas acá mismo. Y eso lo estaremos detallando hoy con los expertos quienes han desarrollado esto. Quiero decir que también me referiré a cuándo anunciaremos la nueva etapa en esta pandemia, cuándo anunciaremos los siguientes pasos para esa nueva normalidad. Y hablaremos de eso en este espacio. También me referiré a mi discurso del 4 de mayo y las consultas relacionadas con la Caja Costarricense del Seguro Social. Pero antes de hablar de esos temas, le quiero pedir al ministro de Salud, como es ya lo usual, como rector del sector de salud para Costa Rica, que nos actualice las cifras del COVID-19 en el país. Don Daniel. Muchas gracias, señor presidente. Y también un saludo a don Randall y al ministro de Ciencia y Tecnología, Luis Adrián. Gracias, señor presidente. Gracias. 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 de estos recuperados va desde el año hasta los 86 años. Tenemos 97 mujeres y 99 hombres. Por edad serían 171 adultos, 13 adultos mayores y 12 menores de edad. Tenemos un total de 44 cantones que contabilizan casos recuperados en las siete provincias del país, siendo Alajuela el cantón que más casos reporta de los recuperados con 42 personas. Se contabilizan seis lamentables fallecimientos, todos hombres con rango de edad que van desde los 45 hasta los 87 años. 13 personas en este momento se encuentran hospitalizadas, de las cuales 8 de ellas se encuentran en unidad de cuidados intensivos. 5 en salón, el rango de edad de las que están en unidad de cuidados intensivos va desde los 44 hasta los 76 años. Al día de hoy se han procesado un total de 12 mil 73 muestras. Muchas gracias al señor ministro de salud, el doctor Daniel Salas. Y para continuar con el anuncio que dio el señor presidente de pruebas para detectar el COVID hechas por manos costarricenses, escucharemos el mensaje del señor ministro de ciencia, tecnología y telecomunicaciones, el señor Luis Adrián Salazar. Muy buenas tardes, señor presidente, don Daniel, don Randall. Desde el inicio de la pandemia hay un tema que ha sido reiterado y es que no tenemos un tiempo determinado de cuánto va a durar esto. Y esto se ha convertido en que se genere una demanda de insumos médicos, de pruebas a nivel internacional que nos lleva a competir con muchos países. Por eso fue que se tomó la decisión tiempo atrás y la anunciamos la semana pasada de crear toda una comunidad científica donde está involucrado en la empresa privada, laboratorios de investigación, investigadores privados y la academia para poder tomar decisiones que nos llevaran a lograr el autoabastecimiento en cuanto a lo que es equipo y material médico y adicionalmente a eso el poder nosotros producir pues pruebas y tratamientos contra el COVID-19. Esto bajo un concepto de ciencia abierta que es muy importante y que el señor presidente ha venido hablando a través de estos y pues hizo una propuesta a la OMS en donde lo que buscamos es que ese conocimiento que se desarrolle permita llevarlo a otras fuentes de conocimiento y que asimismo se genere un proceso escalable que sea digno de compartir, que se pueda compartir entre la comunidad científica. Bajo este proyecto tenemos tres grupos de trabajo de los cuales hoy vamos a hacer énfasis en uno. Les menciono cómo va nosotros dos. Estamos trabajando en el tema de desarrollo de ventiladores. Ya tenemos propuestas entre el 75 y 95% de desarrolladas para presentar a las autoridades del Ministerio de Salud y la Caga Costarricense del Seguro Social. Igualmente estamos trabajando en el desarrollo de equipos de protección, mascarillas, cascos, batas. Aquí hay una participación de todas las universidades del país, ahora del Laboratorio de Nanotecnología y del Instituto Nacional de Aprendizaje. En cuanto al tema de detección y tratamiento, hoy pues tenemos la maravillosa oportunidad de cómo costarricenses poder tener la vanguardia y mantener el liderazgo en el desarrollo de una prueba hecha en Costa Rica. Y para eso pues nos acompaña don Randall, porque lo que vamos a mostrar es un modelo alternativo para la detección del SARS-CoV-2, que es lo que provoca la enfermedad del COVID-2, del Centro Nacional de Biotecnología, que ha venido trabajando con la Universidad de Costa Rica y el Instituto Tecnológico. Obviamente esto todo coordinado con el Ministerio de Salud y Ciencia y la Caga Costarricense del Seguro Social. Y quisiera ahí nada más resaltar dos elementos y es cómo se ha integrado ProComer, cómo se ha integrado la Cámara de Industrias para buscar las cadenas de abastecimiento de los insumos que se requieran. Cinde como un elemento, como un puente con la empresa privada internacional, con empresas transnacionales para apoyar este tipo de desarrollos y al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que pues permitió aportar 35 mil dólares para iniciar este proceso. Al igual que este proyecto que hoy pues anunciamos, estamos trabajando con el Clodomiro Picado, estamos trabajando en los microorganismos de ARN con el señor Cristian Marín. Y yo nada más quisiera terminar haciendo un llamado vehemente a toda la comunidad del sector privado para que nos apoyen este tipo de desarrollos porque nos permite, uno, cuidar a nuestra población, dos, lograr autoabastecimiento y tres, explotar el activo más importante que como costarricenses tenemos y es ese talento científico nacional que en el Clodomiro Picado y en otras universidades y laboratorios estamos desarrollando. Así es que pues invitarlos a todos a que participen y hacer solamente el recuerdo de que el millón doscientos cincuenta mil dólares que abrimos para convocatorias para poder financiar este tipo de proyectos está abierto hasta el 30 de abril de este año. Muchas gracias. Muchas gracias señor ministro de Ciencia y Tecnología y Telecomunicaciones. El director del Centro Nacional de Innovaciones Biotecnológicas, el CNBIOT, nos dará el detalle, don Randall Loaiza, de cómo Costa Rica va a desarrollar sus propias pruebas del COVID-19 para detectar esta enfermedad. Buenas tardes y señor presidente, señores ministros, en este panorama que nos han narrado en el cual podría o es difícil conseguir los kits para el diagnóstico, un grupo de investigadores compuesto por personal del Centro Nacional de Innovaciones Biotecnológicas que forma parte del Senat, del cual es un programa del Consejo Nacional de Rectores, además de investigadores del Instituto Tecnológico de la Universidad de Costa Rica y el INCIENSA, nos hemos reunido para intentar proponer alternativas a los kits de diagnóstico y generar soluciones más de casa. Hemos traído algunos materiales para que las personas en sus hogares tengan una idea de qué estamos hablando cuando decimos generar nuestras propias soluciones y les voy a pedir por favor que se imaginen que esto fue una muestra de un hisopado obtenido de un paciente, si fuera así en realidad no lo estaría manejando con esta ligereza, pero imagínense que aquí está el remanente de lo que se extrae del paciente con la mucosa, las células y potencialmente el virus ahí presente. Entonces el primer paso es tomar esa mezcla, tomar una muestra de eso que está ahí y ponerlo en contacto con una solución la cual tiene entre otras cosas detergentes. Entonces hagan ustedes la analogía con la razón para la cual nos lavamos las manos. El virus tiene lípidos en su membrana y si los ponemos en contacto con detergentes se rompe. Pues eso es exactamente lo mismo que nosotros hacemos aquí. El virus se rompe y el material genético que está contenido se libera. Ahora en esta mezcla va a haber material genético tanto del virus como de la persona y otros contaminantes, entonces debe purificarse. Para purificarlo existen una serie de herramientas, una de ellas la tenemos acá, que es utilizar estos pequeños dispositivos en los cuales se puede colocar la muestra y después de un pequeño procesamiento, esta muestra se pone en un tubo y en la parte inferior del tubo se puede recolectar el material genético del virus purificado como lo tenemos acá. Esto que está aquí, si ustedes lo pueden apreciar, tiene una pequeña membrana que es la que sirve para la filtración, entonces los contaminantes se quedan en la parte inferior y el material genético purificado queda en la parte inferior. Y este material genético purificado se deposita en una máquina en la cual ocurren dos procesos que uno no puede ver. Esos dos procesos son la conversión del material genético del virus, que en este caso es un ARN, para transformarlo en ADN. Y el segundo paso consiste en multiplicar el ADN hasta que pueda detectarse. Entonces después de ciertos ciclos de amplificación, si se logra detectar ese ADN, se dice que la muestra es positiva y si no se detecta, se dice que la muestra es negativa. Lo que ocurre con los kits es que este proceso en realidad es un proceso muy automatizado. Yo lo he mostrado muy de forma manual, pero esto se hace con robots. Ahora, para que los robots funcionen, se utilizan soluciones que en los kits vienen rotuladas generalmente como solución 1, 2 o 3 o solución ABC. Y nosotros no conocemos la composición de eso. Funciona muy bien, pero si queremos alternativas, lo que debemos hacer es crear nuestras propias soluciones que cumplan con la misma función, pero que no dependan de los kits. Ahora, eso se dice muy fácilmente, pero en realidad requiere de un equipo científico dedicado a trabajar arduamente en esto y en lo cual lo más importante no es tener una solución casera, es tener una solución casera que cumpla con los mismos estándares de especificidad y sensibilidad que las que se utilizan en los kits, porque nada haríamos con tener una solución que no nos permita reconocer fácilmente entre los casos positivos y los casos negativos o que no se pueda escalar para ser utilizado en laboratorios que son los que están procesando las muestras. Entonces, entendemos que estas alternativas en realidad no son fáciles, es un gran reto que tenemos y le agradecemos la confianza que nos han dado los ministerios de ciencia y tecnología y telecomunicaciones, el ministerio de salud, la presidencia y la empresa privada, el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y esperamos en las próximas semanas poder tener alternativas, ponerlas a disposición del país y que en caso necesario puedan recurrir a ellas. Muchas gracias al director nacional, el director del Centro Nacional de Innovaciones Biotecnológicas, Cenebiot. Don Randall Loaiza, escucharemos el mensaje del señor Presidente de la República, don Carlos Alvarado Quesada. Lo primero es agradecerle muchísimo, don Randall, y en su nombre a todo el Cenebiot, a todo el equipo, a todas las personas que participaron, tanto de las universidades, del tecnológico, de la UCR, a las personas del PNUD, agradecerle también a toda la empresa privada que ha participado en esto y al equipo de científicos. Tal vez antes de continuar con el mensaje para que los costarricenses conozcan un poco más de ese detalle, me gustaría preguntarle, don Randall, lo que estaríamos produciendo acá tiene que ver desde este hisopo que toma la muestra, los diferentes químicos que usted nos mostró de todo el proceso para insertar en las máquinas, en los robots, que al final nos determinan si es positivo o negativo la prueba. Ese es todo el proceso que tendríamos a disposición del país. No, el hisopo era demostrativo, en realidad nosotros a lo que aspiramos es a generar todas las soluciones que vienen después de la recolección de la muestra, o al menos la mayor cantidad de ellas. Algunas alternativas son utilizarlas dentro de los robots, aunque se han propuesto algunas otras que podrían prescindir del uso de ellos y hay que hacer una evaluación de viabilidad en ese caso, pero para allá vamos. Eso nos daría la capacidad como país de que con esos desarrollos nosotros mismos podríamos tener nuestras pruebas y hacer nuestras pruebas en la población. Esa es nuestra meta y esperamos poder cumplir con las expectativas. Excelente. ¿Cuántas personas participaron en este proceso? Bueno, estamos participando de momento ocho investigadores y se seguirán sumando más porque esto es un trabajo así como lo que ustedes están haciendo para combatir la epidemia. Esto en realidad es una batalla dentro de esa guerra y la tenemos que luchar entre muchos. Muchísimas gracias nuevamente a don Randall y que sé que también está a disposición de las distintas consultas ahora o luego de este desarrollo que nos llena de orgullo como país porque demuestra la calidad no sólo de nuestro talento humano en muchas áreas y ahora se demuestra en la parte de la ciencia. También se demuestra la solidaridad del país para desarrollar esto. Como lo dijo el Ministro de Ciencia y Tecnología, esto sería a partir de una tecnología abierta y que nos permitiría compartir esto con otros países o con otras necesidades de otras regiones bajo la línea que hemos impulsado en la Organización Mundial de la Salud de que sea conocimiento en un repositorio que se comparta. Costa Rica estará a disposición de compartir este avance. También nos habla de cuál es la mejor cara que Costa Rica puede dar y cuál es la mejor actitud que puede tomar, que es la de la solidaridad y la de trabajar y trabajar juntos. Cuando se conjugan ministerios, la empresa privada, las universidades, los organismos internacionales, somos capaces de hacer esto y somos capaces de hacer muchas otras cosas como se ha demostrado en este proceso. Esa es la mejor actitud que podemos tomar, porque también quisiera brevemente referirme a ello. Primero decir que el lunes 27 de abril, el Ministro de Salud, mi persona, estaremos anunciando al país cuáles serán las próximas medidas que continúan en esta pandemia. Ahí se anunciará que son los siguientes pasos a seguir por todo el país en esta materia y se anunciará a partir de qué fechas se tomarán esos pasos. El día 27, Subrayo, se hacen los anuncios, no es que cambien medidas, se hacen anuncios para ver cuándo vendrán esas próximas medidas que los equipos técnicos interinstitucionales han trabajado para informar al país. Muy importante. Para que lleguemos al día 27 y luego podamos seguir con estas nuevas medidas de cara a una nueva normalidad que no será igual a la forma en que había una normalidad antes del COVID, pero para poder llegar ahí tenemos que seguir hoy con las medidas que estamos. Como lo ha dicho el Ministro de Salud, no podemos bajar la guardia. ¿Por qué? Si en este lapso de tiempo se diera un incremento de los casos, Costa Rica no puede adoptar nuevas medidas en orden de buscar una nueva normalidad. Es decir, estamos todos en un solo equipo que es el equipo Costa Rica y con que haya una conglomeración de 50 personas desde una fiesta o un concierto que no siga las medidas y que lo haga aparte de todas las regulaciones y con que haya solo una persona con el COVID y contagia a las otras, se nos puede disparar. Entonces, tenemos que seguir en la ruta que estamos llevando y de ser así, el día 27 lunes estaremos adelantando cuáles son los siguientes pasos al país. Eso lo haremos el día lunes 27. También le agradecer de mano de antemano al Ministerio de Salud, a don Daniel, a sus equipos, a la Caja, a los equipos, también a equipos de instituciones como la UCR, el sector privado, la Organización Panamericana de la Salud, Ministerio de Seguridad, Comisión de Emergencias y otros que han trabajado para hacer todo este esquema que nos permita el lunes comunicar qué son los siguientes pasos. Queremos dejar eso sentado para el conocimiento de la ciudadanía. También quiero decir que el día 4 de mayo corresponderá hacer el discurso a el Congreso y al país, dado que el día 1 de mayo será la elección en la Asamblea Legislativa y será hasta el 4 de mayo que corresponderá hacer ese discurso. En ese discurso, además de dar la rendición de cuentas que debo hacer constitucionalmente al país, también daré una serie de pautas en materia, ya no sólo de la parte de salud y ya no sólo de la parte social, sino también de la parte económica que debe afrontar ahora Costa Rica, como lo está haciendo el mundo, frente a la situación del COVID-19. ¿Y por qué subrayo eso con esta claridad? Y es un comentario que deseo hacer. Al COVID lo vencemos trabajando como un solo equipo, el equipo Costa Rica, todos juntos, como lo demuestra hoy la universidad, las universidades, el CENIBIOT y los ministerios, como lo demuestra la empresa privada y las instituciones públicas en materia de respiradores, como lo que hemos venido haciendo bien. Un solo equipo. Nosotros tenemos que unirnos para afrontar unidos los problemas. La pelea es contra los problemas. En días recientes he visto muchas manifestaciones que procuran la polarización, buscar la división, buscar el desencuentro. Se han dicho muchas cosas sobre presuntas medidas, presuntos grupos que de manera unilateral buscarían dar solución. Y eso genera división. También, con pesar, he visto motivación para buscar esto con fines no nacionales, sino políticos. Y he visto motivación de desinformar. Eso me duele porque no suma al esfuerzo país de unión, como esto tan maravilloso que se está anunciando hoy. Somos un país capaz de desarrollar sus propias pruebas. Eso somos capaces. Pero también, si no nos cuidamos, somos un país que podría dividirse. Eso es lo que tenemos que evitar a todo riesgo. El día 4 de mayo diré a la Nación, desde el Gobierno de la República, cuáles medidas proponemos al país y al Congreso adoptar. ¿Qué es lo que corresponde? Decir que la situación de la pandemia, gracias a todo el trabajo que ha desarrollado el equipo, está hoy en un control, pero que sabemos es un control frágil, no nos podemos descuidar. Sabemos que hemos avanzado en los apoyos sociales para que no haya sufrimiento por hambre, sea con ayudas en diarios, sea con el bono proteger, y tenemos cubierto un poco de tiempo y con el apoyo de los diputados podremos cubrir más, lo social lo tenemos cubierto. Y en el plazo inmediato no hay una situación ni de desabasto, ni de inestabilidad en nuestras finanzas, o en la propia institución insigne como es la Caja del Seguro Social. En eso tenemos estabilidad, pero ciertamente tendremos que tomar decisiones. Como he dicho, esas decisiones pasan por repartir cargas y trabajar juntos. Mi mensaje es trabajo, unión y solidaridad, y enfatizar eso. Señalemos a quienes buscan dividirnos. No estoy menguando el debate, el debate tiene que darse, pero el interés superior es uno, se llama Costa Rica, no un sector particular. No un interés particular político. Es Costa Rica, estamos en una emergencia, en una pandemia. Ubiquémonos donde estamos. Si nos tenemos que agarrar es contra el problema y contra el virus. Nunca entre nosotros mismos. Ese es el llamado sincero que quiero compartirles hoy, el día 27, si todo sale en la línea que lo estamos trabajando, anunciaremos siguientes pasos parciales y progresivos en materia de atención de la pandemia, de búsqueda de una nueva normalidad, y el día 4 de mayo anunciaré al país siguientes pasos, principalmente en materia económica. Muchas gracias, señor presidente. Vamos a dar paso a las preguntas de los medios de comunicación. Con la nueva dinámica ya anunciada por la señora ministra de Comunicación, doña Nancy Marín, ya tenemos en vía conexión web a la periodista Jessica Quesada, del medio de comunicación web CROI. Adelante, Jessica, con su consulta. Buenas tardes. Gracias, gracias. Buenas tardes. Serían dos consultas. La primera es para el presidente de la República. Un directivo de la Caja Costarricense del Seguro Social asegura que ayer, en una reunión que mantuvieron, empezaron una propuesta que hacía precisamente la Junta Directiva para honrar la deuda del Estado con la institución. Evidentemente, por la crisis, entienden que no pueden pagar los tractos completos, pero necesitan fondos. De lo contrario, en agosto tendríamos problemas con la construcción de hospitales. Quiero saber por qué rechazaron esa iniciativa inicial que presentó la Junta Directiva y cuáles son los planes que tienen ustedes o las propuestas para resolver esto en el corto plazo. Y para el ministro de Salud y también para don Randall, al respecto de las pruebas, quisiera consultar cuánto es el tiempo en el que creen que pueden estar listos los resultados una vez que se haga la muestra. Y don Daniel, si el hecho de que tengamos más muestras en el país puede modificar el protocolo que se está utilizando para el testeo y no solamente hacerle pruebas a personas con síntomas, sino que ya podamos avanzar hacia las muestras asintomáticas. Gracias. Muchas gracias, Jessica, por su consulta del Medio de Comunicación Cerro. Y si gusta, iniciamos con el señor ministro de Salud y además con don Randall Loaiz, el director del CNBIOT, a relación de las pruebas. Y de inmediato, señor presidente. Don Randall, si gusten. Señor ministro, don Randall. Sí, primero que le preguntaron tiempo de... Tiempo de las pruebas. Bueno, nosotros aspiramos a generar los primeros resultados en un plazo aproximado de un mes. Por supuesto, no estamos lanzando las campanas al vuelo, no es una tarea fácil. Pero yo creo que en ese tiempo podemos estar comenzando a reportar algún resultado. Sí, y con respecto a que si tener más pruebas va a facultar hacer más muestras y incluso abordar personas asintomáticas, ya lo hemos venido indicando que nosotros hemos progresivamente modificando los criterios para lo que se muestrea. Hemos hecho la definición, incluso ya entre hoy y mañana se emite la última versión que todavía amplía más los criterios para aumentar la cantidad de pruebas que se hacen siempre, obviamente, siguiendo el momento epidemiológico que se está viviendo. Y además, recordemos que hemos estado trabajando en vigilancias complementarias. Ya tenemos lo que es la vigilancia sentinela, que hasta el día de hoy ya se han hecho aproximadamente 160 muestras que no corresponden con definición de caso, pero sí han tenido algún síntoma respiratorio y de esas solamente hemos captado un caso. Pero es importante porque eso es complementario a la vigilancia normal o al diagnóstico de la enfermedad COVID-19, además de que también se está planteando ya una vigilancia complementaria, o sea, serían tres vigilancias que estamos complementando en algunos sitios importantes que consideramos de seguimiento estricto. Señor Presidente. Muchas gracias y gracias a Jessica por la pregunta. De la sesión que tuvimos el día de ayer con la Junta Directiva de la Caja, en la que estuvo don Román, todos los directivos de la Caja, los ministros de Planificación y de Hacienda y el Banco Central y mi persona, derivó un hecho concreto, que es que se conformó una comisión de trabajo mixta para buscar soluciones. Y ahí está la voluntad mía, expresa y del gobierno de encontrar soluciones. Eso es lo primero, lo más importante. Tenemos que dar soluciones a los temas como los hemos venido dando, tanto en salud, tanto en lo social y ahora también en los temas de la seguridad social y de la Caja. Ahí está la voluntad expresa del gobierno, conformar una comisión de trabajo. Creo que esto parte de la publicación que hace el directivo en cuestión, porque ciertamente, y se verá cuando se publiquen esas proyecciones, que también la Caja, entiendo, ha informado, que compartirá con los medios de comunicación. Si estamos hablando de deudas o de montos de 1.5 billones de colones, ciertamente esos montos en este momento no son del alcance del gobierno, de la República ni del Estado propiamente. Y eso se plantea tal cual. Tal vez en eso es lo que ha trascendido que dice, para eso no hay plata para pagar. No obstante, eso no significa que sea un rechazo. Lo que se dice es que esas dimensiones no. Pero la voluntad para construir los consensos, los acuerdos y los mecanismos para resolver eso, como hemos resuelto tantas otras cosas, está en colume tanto así conformando esta comisión de trabajo. Es algo que hemos hablado con don Román, como parte del Poder Ejecutivo y de la Caja, quien además el día de hoy se excusa casualmente por estar en la Junta Directiva de la Caja viendo estos temas. Y pueden tener la confianza los costarricenses de que estamos trabajando para resolver eso. El gobierno de la República jamás, jamás, menos hoy, dejará a la Caja sin los respaldos necesarios para cuidarnos como país. Eso pueden tener mi garantía como presidente, como lo hice saber en esa reunión, como el mismo señor Mario de Bandas lo conoce. Muchas gracias, señor presidente. Continuamos con las consultas. En esta ocasión tenemos al colega Tony Arias de Noticias Colombia. Tony, por favor, su consulta. ¿Qué tal? Buenas tardes, señor presidente. Daniel, don Luis, don Rándalo, un gusto saludar a los sociarios de Radio Colombia. He parado precisamente para hablar sobre ese mismo tema de la reunión de ayer, tal vez para aclarar un poco cuál será la estrategia del gobierno y las ideas para respetar la caja. Y tengo otra pregunta para el doctor Salas. ¿Cómo será el proceso para crear los protocolos que permitan la apertura de algunas actividades? Los, digamos, tendrán participación en esa redacción o podrán proponer alternativas e ideas. Muchas gracias. Señor ministro. Con respecto a los protocolos para ir habilitando los diferentes sectores, recordemos que Costa Rica nunca ha hecho un cierre total. Hemos mantenido ciertas actividades funcionando, algunas con alguna capacidad disminuida o con horarios restringidos, pero nos interesa mucho también que otros sectores puedan ir poco a poco, con mucha cautela, con mucha rigurosidad, retomando las actividades. Y eso tenemos que ir viendo siempre la respuesta en la curva. Recordemos que la mayoría de la población todavía no ha tenido el virus y que eso nos tiene que hacer caminar con mucha cautela, con mucha disciplina. Vamos a emitir unos lineamientos generales del Ministerio de Salud y con base en esos lineamientos que contemplan diferentes aspectos dependiendo del tipo de actividad, así cada sector, cada empresa, cada actividad va a hacer su propio protocolo siguiendo una estructura estandarizada que facilite la verificación por parte del personal del Ministerio de Salud de que se cumplen los requisitos mínimos para poder permitir eventualmente la actividad. No significa tener el protocolo que ya automáticamente se autoriza la actividad. Como indicaba anteriormente, y el presidente ya también lo indicó, vamos a movernos en diferentes momentos y vamos a permitir ver la respuesta en la curva epidemiológica dejando que algunas actividades retomen su quehacer. Y una vez que veamos ese impacto en la curva, podemos ir una de dos o retrocediendo porque se nos están disparando los casos y estamos llenando las camas de UCI con pacientes COVID-19 o dejar que se vaya también progresivamente retomando o aumentando la capacidad en algunas otras. Así es como vamos a proceder. Señor Presidente. Gracias. El compañero de Colombia consultaba cuál es la estrategia. Recuerdo de mis apuntes de la sesión de ayer, lo más grande de mis garabatos decía trabajar unidos, trabajar juntos. Esa es la estrategia en conjunto con la Caja y con el gobierno y probablemente con otros actores. ¿Por qué no hay un escenario en el que la Caja le demos el respaldo y que el gobierno o el Estado pierda su solvencia y que todos estemos bien? Ahí le va a pasar mal a la Caja y a la Hacienda Pública y al país. No hay un escenario en que la Hacienda Pública esté bien pero la Caja esté mal porque eso afecta a todo el país. Necesitamos encontrar una fórmula en donde tanto la Caja como nuestra Hacienda Pública tenga solvencia y eso solo se logra si lo trabajamos juntas y juntos como país y yo confío plenamente. Así como hoy se demuestra que somos capaces de hacer, desarrollar nuestras pruebas COVID-19, somos capaces de encontrar los acuerdos políticos y los esquemas económicos y las soluciones para sacar esto adelante. Como lo hemos demostrado durante los últimos dos años que han sido difíciles y no obstante hemos salido adelante. Esa es la estrategia, trabajar juntos y juntas. Hay una serie de ideas, la Caja compartió ayer algunas, yo incluso desbocé otras en borrador el día de ayer pero eso se materializará en un trabajo conjunto y eso es la estrategia para abordar el tema. También reiterar, en lo inmediato no hay problemas de solvencia de uno u otro, pero ciertamente requerimos tomar decisiones. La siguiente consulta es por parte de Steven Cruz, por parte de los medios regionales, él es de Radio Cultural Tilarán. Steven, lo escuchamos, muy buenas tardes. Muy buenas tardes para todos los panelistas que se encuentran en la conferencia y por supuesto, la pregunta, va a sonar un poco raro, es lo siguiente, ya se está hablando que ha tenido problemas con la situación de la economía y se puede presentar, agravarse un poco más. ¿Qué has estado pensando, don Carlos Alvaro, de poder invertirle un dinero para que la Caja pueda continuar o que ha venido para que no se caiga, como se ha estado diciendo, en algunos medios nacionales? Si gusta, también aquí el colega nos envió la consulta, ¿usted desea que se la reitere? Creo que tiene que ver con la solvencia económica de la caja, que es parte de lo que está acá, que nos consultaba el colega, amigo de Tilarán. En eso, por eso reitero, no tenemos una problemática ni de liquidez, ni de solvencia y como se conoce, hay montos en la caja que están, sea en fondos, sea en bonos, sea en reservas. Lo que no se quiere es que entremos en una situación de problema estructural. Por eso, tenemos que seguir atendiendo la situación del COVID, como se viene haciendo, poniendo la vida y las vidas de los costarricenses de primero y buscando estas soluciones en la sostenibilidad económica. Ese es el trabajo al que hay que evocarse. El gobierno debe buscar la forma de apoyar en esos esquemas y ahí están varias opciones en la mesa, sea el financiamiento económico, sea la búsqueda de nuevos esquemas. Como yo también lo he mencionado, esto es una oportunidad, una oportunidad para mejorar cosas o para innovar. Si algo ha demostrado esta crisis en torno al COVID-19, es que tenemos una gran capacidad de innovar y muchas veces solo echamos mano de ella cuando nos vemos al límite. Pongo algunos ejemplos. Hace un mes, Costa Rica tenía una gran dificultad para hacer teletrabajo y teleconferencias. Hoy las teleconferencias ya es como si lo hubiéramos hecho de años. Ya las hemos adoptado. Al principio nos costaba mucho no dar la mano. Hoy todos sabemos y nos saludamos a la distancia. Hemos cambiado nuestro comportamiento cultural. Hace un mes, a don Randall, a don Luis Adrián, ¿quién hubiera dicho, si hubiéramos dicho, en Costa Rica podemos desarrollar la prueba del COVID? Estoy seguro que mucha gente hubiera dicho, imposible. Hoy tenemos a nuestros científicos diciendo, estamos con el desarrollo de la prueba de COVID en Costa Rica. Entonces, así como se resuelven esos temas, hoy vemos cómo después de las peticiones y del trabajo que se ha hecho, logramos que en las conferencias de prensa podamos tener la interacción con los colegas de manera remota y que ha tenido un trabajo técnico que ha costado. Y también agradezco eso a los compañeros del SINART y a los compañeros del Ministerio de la Comunicación. Lo que quiere decir, sí, tenemos capacidad de resolver problemas cuando trabajamos juntos, pero somos muy propensos a no creer en nosotros mismos y también como costarricenses, y de decirlo, a veces somos muy propensos a una cultura de cerruchar el piso y de no trabajar juntos. Si nosotros cambiamos esa actitud, trabajamos juntos, nos unimos, estoy seguro que resolvemos lo de la caja, sacrimos adelante con el COVID, resolvemos nuestros temas de finanzas públicas y el tema sanitario, y no se nos dispara la curva. Todo eso hay que resolverlo al mismo tiempo. Pero yo creo en este país, porque lo vamos demostrando consistentemente. No nos podemos descuidar. Ese es mi mensaje, trabajar juntos. Continuamos con las consultas. Por parte de los medios escritos, tenemos al colega Sergio Jiménez, de Diario Extra. Buenas tardes, Sergio. Escuchamos su consulta. Gracias. Buenas tardes. Para Alvarado, quería consultarle, que el Estado no tiene capacidad de pagar en 1.5 millones de colores. ¿Para cuál monto sí tiene la capacidad de pagar? ¿Cuál es el punto que el gobierno podría pagar en la caja mensualmente? Y también quería consultarle si han estado realizando pagos en la institución, de cuánto se dan esos pagos, y si no, saber cuándo fue la única vez que le quieren dar un pago a la Cámara, de cuánto se dan. Al señor ministro de Salud, don Daniel Estad, quería saber si las medidas sanitarias en la institución, tanto de los viernes como de los sábados, se mantienen, por ejemplo, en tierras de restaurantes municipales. Tomando en cuenta, hemos recibido el reporte, que, especialmente, estados y domingos, hay restaurantes, hay que estar teniendo simplemente de mantener regular establecimientos y la fuerza pública que están tomando acciones para llevarlo, o si quedan sanos, lo que es un poquito, esas medidas. Gracias a Sergio Jiménez, de Diario Extra. Iniciamos con el señor ministro de Salud, el doctor Daniel Sález. Sí, las medidas sanitarias, Sergio, se mantienen este fin de semana. Ya, como indicaba el señor presidente, para la próxima semana, estaremos haciendo el anuncio de las nuevas medidas ajustadas que se mantendrán por cierto tiempo. Veremos la respuesta de la curva y ahí podremos hacer una toma de decisiones con respecto a hacia dónde nos movemos. Si ha habido, me entendí como un reporte de funcionamiento irregular en algunos restaurantes y bares que han estado abriendo en horarios no permitidos o en días no permitidos, recordemos que se exponen a sanciones importantes a nivel incluso penal o a nivel de suspensión del periodismo sanitario de funcionamiento si se incumple tanto la capacidad de aforo como la restricción por horario y por día de funcionamiento. Así que, igual la fuerza pública, la gente sigue denunciando cualquier bar, cualquier restaurante que opere en horarios no permitidos o con una capacidad no permitida se expone justamente a ese tipo de sanciones que son muy graves. Señor Presidente. Muchas gracias a Sergio por la pregunta. Sí, ciertamente el monto total es un monto que trasciende mucho la capacidad actual del Estado y tiene que hacerse de una manera acordada y prorrateada. ¿Cuál es la capacidad? Como yo lo anuncié anteriormente, hay un compromiso de girar un monto de 33 mil millones relacionados con la implementación de la base mínima contributiva que se aplicó por la caja a petición del gobierno y esto para que en vez de que se hicieran despidos muchos patronos pudieran reducir la jornada y mantener a la gente trabajando con algún grado de ingreso y alguna jornada reducida pero manteniendo la asegurada y el gobierno compensar eso. Hay un acuerdo para hacer eso por 33 mil millones que se materializará prontamente en un presupuesto extraordinario. Algunas gentes preguntarán ¿por qué no en este? Porque eso es algo que está en ejecución. Aún no tenemos medida toda la totalidad de esas personas. Es un monto de hasta 33 mil millones de colones el cual está comprometido. Casualmente esa capacidad de pago y los mecanismos y las fuentes es lo que hay que debatir en esa mesa de trabajo además porque el escenario cambió antes no teníamos COVID y teníamos una situación económica que veníamos manejando pero ese escenario cambió de la noche a la mañana y aún es un escenario en movimiento la economía mundial los países más desarrollados de los que somos socios y nuestras economías dependen todavía no tienen siquiera una noción de cuándo cambiará esa situación entonces adelantar de la noche a la mañana cuál será ese monto cuál será esa capacidad de pago cuando esta es una problemática que es de varios años de hacerlo de un día para otro sería irresponsable casualmente el trabajo en equipo estamos planteando es para dar esas respuestas trabajando en conjunto y vean lo curioso que es esto de trabajar en equipo yo le consultaba antes a don Randall sobre los hisopos y me escribió casualmente ahora uno de los científicos de la universidad de Costa Rica y me dice don Randall y yo le paso el contacto que la facultad de microbiología y de ingeniería en la universidad ya están en el diseño y la producción de hisopos para complementar estos kits entonces vean como el trabajo conjunto de nuestra gente es la que nos hace salir adelante si hay escasez de hisopos ya hay equipos de microbiología e ingeniería de la UCR trabajando en ello esto para decir que esta es la actitud correcta frente a esta frente a esta situación que vivimos muchísimas gracias a los periodistas que tuvieron este contacto vía web les agradecemos su participación también abrimos unos minutos para consultas de temas que se vieron durante la conferencia de prensa para ir cerrando le voy a leer la siguiente a las personas de la mesa principal señor presidente diario extra nos consulta al presidente alvarado en relación al discurso a su discurso del 4 de mayo va a presentar junto a ese discurso presidencial proyectos de reforma del estado valora presentar el proyecto de cierre y fusiones de instituciones que adelantó la ministra de planificación lo que adelanto es que el 4 de mayo daré cuál es la ruta 4 de mayo trazaré cuál es esta ruta que continúa con el contexto de COVID y por qué así porque casualmente se generan especulaciones se generan discusiones de un tema acá de un tema allá no se ve la globalidad de lo que enfrentamos o la integralidad de las reformas y quiero contribuir a que el debate público sea sobre una sombrilla común no sobre generar una polémica aquí un diferendo allá que es lo que siento a veces ha estado pasando insisto necesitamos estar unidos y mi mensaje central tiene que ver con el trabajo la unión y la solidaridad eso como lo demostramos con ejemplos es lo que nos saca adelante cuando hay división polarización eso lo que va a hacer es enfrentarnos entre nosotros y quedaremos indefensos frente a la pandemia del COVID-19 la siguiente pregunta la siguiente pregunta es para el señor ministro Luis Adrián Salazar del medio Esperanza TV Costa Rica señor ministro ¿cuál es el perfil o qué tipo de características deben tener las empresas para poder ofrecer ayuda al MISID o cuál sería el contacto para que esas empresas que no están necesariamente asociadas a cámaras puedan brindar algún tipo de colaboración con el ministerio que se representa mire aquí tenemos cuatro formas una tenemos una convocatoria abierta que tiene que ver con todo el tema de innovación y transferencia tecnológica que son para proyectos como el que mencionaba don Randall hace un momento para eso hay uno con un millón doscientos cincuenta mil dólares para proyectos de investigación que tenemos setenta y ocho millones de colones para proyectos de pymes asociadas a investigación que se llama el fondo propime tenemos cien millones y adicionalmente a eso pues también tenemos la posibilidad de generar ayuda si lo que se quiere es incorporarse dentro de toda esta comunidad bajo la iniciativa Colab que Colab es una plataforma en la cual ya tenemos seiscientas empresas investigadores laboratorios en los cuales las diferentes entidades o personas físicas se inscriben y pues entonces de acuerdo a los insumos que pueden dar a las capacidades de desarrollo prototipado producción los vamos perfilando y los vamos incluyendo dentro de cada uno de los grupos de trabajo toda esta información la pueden encontrar de una manera detallada en www.misit.go.cr y con mucho gusto ahí tenemos un equipo de compañeros y compañeras para poder aclararles todas las dudas y perfilar de acuerdo a los tipos de empresas donde pueden tener nichos de apoyo muchas gracias señor ministro la siguiente pregunta es en relación a estas pruebas COVID que estaría desarrollando Costa Rica es por parte de Melisa Jerez de AM Prensa ante su eventual uso con cuántas de estas pruebas costarricenses contaría el sistema de salud el nivel de sensibilidad mayor igual que las pruebas que actualmente provienen del exterior una vez tomada la muestra el paciente cuánto tiempo después se le daría el resultado si gusta don Randall nos puede complementar y también el señor ministro bueno muchas gracias por la pregunta y le agradezco porque me permite aclarar algunas cosas la primera de ellas es que la explicación que hice que dura aproximadamente 30 segundos resume un proceso muy arduo y quizás pueda haber algún estudiante que está trabajando con esto en una tesis en este momento que se debe estar jalando los pelos es decir cómo pretende que es tan fácil entonces definitivamente es un proceso muy complicado tenemos varias hipótesis varias formas en que se podrían generar soluciones alternativas para las diferentes fases del proceso y trabajamos sobre hipótesis primero hay que probarlas y una vez cuando tengamos resultados positivos de ellas hay que seguir varios pasos de validación uno de esos pasos tiene que ver con la validación en muestras de pacientes que es la fase final todos estos resultados son los que nos van a decir cuál es la sensibilidad de la prueba cuál es la especificidad de la prueba y dependiendo de estos resultados se va a definir la forma o bueno las autoridades tendrán una herramienta para definir la forma en que las pueden utilizar cuántas pruebas va a depender de cuál método resulte positivo porque no es que tenemos una línea recta que seguir y nos va a llevar a la solución que buscamos y en cuánto tiempo va a estar el resultado la respuesta es similar depende del proceso científico riguroso y metódico de prueba y error dirigida por hipótesis entonces no es una evasiva es una realidad todavía tenemos que hacer mucha experimentación muchas gracias don Randall continuamos con la siguiente pregunta por parte del observador para el señor presidente en qué áreas la caja costarricense de seguro social podría innovar bueno un área en que somos como lo estamos demostrando tenemos una gran capacidad de de innovación es en la alianza público-privada y creo que esta emergencia ha quedado eso en manifiesto la caja ha hecho desarrollos como las aplicaciones de edus en la parte digital ha hecho desarrollos en vínculo con el clúster nacional y transnacional de dispositivos médicos Costa Rica recordemos exporta dispositivos médicos a todo el mundo producidos por manos costarricenses también las empresas en el campo de las medicinas y otros tienen grandes alianzas con la caja además porque la caja es una institución muy robusta ahí hay posibilidades de generar alianzas público-privadas que generen bienes públicos es decir utilidades que puedan fortalecer la caja y también alianzas con las empresas esos son esquemas que hay que investigar pero por ejemplo si hoy vemos a países como Alemania que son patencias en esa materia que tienen sus fortalezas en sus finanzas es casualmente porque han trasladado el conocimiento y lo han metido como eje de sus economías ahí hay una gran área y la caja es una potencia para hacer eso pero eso requiere mucho desarrollo alianza con las universidades alianza con el sector privado muchas veces como tenemos la tendencia no a trabajar en equipo sino a enfrentarnos enfrentar lo público y lo privado enfrentar a las universidades con las empresas en vez de trabajar juntos como nos estamos haciendo ahora esas posibilidades no las aprovechamos al máximo otras que yo mencioné y la mencioné en la misma reunión con la Junta de la Caja tiene que ver con fondos de pensiones el fondo de pensión de la caja es el más grande del país en países como Canadá el fondo de pensión más grande es el fondo de pensión de los maestros y es un fondo que ha generado utilidades muy 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 beneficiosas para sus sus beneficiarios sus futuros pensionados y pensionados como para la gente siendo mecanismo de inversión de obra pública es decir los fondos de pensiones se invierten en obra pública que se devuelve o se reviente por ejemplo a través de vida de concesiones nosotros tenemos una gran necesidad de obra pública lo discutimos hoy en la mañana y no necesariamente tenemos mecanismos para financiarla muchas veces recurrimos al deudamiento bueno ahí hay formas de utilizar recursos que disponemos a inversiones a más largo plazo que nos devuelven utilidades esas y otras ideas son cosas que tenemos que abordar esas son muchas oportunidades que tenemos con la caja y subrayar aquí nunca se ha puesto y eso está desde mi plan de gobierno y todo lo que hemos hecho en esta administración nunca está en cuestionamiento al contrario está en el centro el fortalecimiento de la seguridad social y de la caja por eso casualmente tenemos ese plan de inversiones de la caja tan agresivo y tan tan ambicioso las distintas torres de los hospitales que se están construyendo la torre nueva del calderón la torre nueva del hospital méxico el hospital nuevo de turrialba el hospital nuevo de puntarenas todas las 34 clínicas regionales o los evades que se construyen a ver esa es la muestra que queremos fortalecerlo y ahora viene el covid y ahora necesitamos esa inversión también para mantener nuestra economía ¿cómo vamos a lograr eso? eso como decía don randall hay muchos temas que tienen que resolver en el laboratorio pero saben que van a llegar ahí yo tengo la misma confianza hay muchos temas que tenemos que resolver ahora frente a esta nueva realidad en la mesa de trabajo pero no duden que lo vamos a resolver y vamos a llegar ahí muchas gracias presidente para ir cerrando este periodo de consulta de los temas atinentes y que se vieron durante la conferencia de prensa tenemos dos consultas para cerrar este espacio sería de sociable comunicaciones para el señor ministro de ciencia tecnología y telecomunicaciones Luis Adrián Salazar al indicar que Costa Rica buscará socios estratégicos significa que va a buscar inversionistas privados y buscará Costa Rica comercializar las pruebas en el área centroamericana señor ministro mire cuando hablamos de socios estratégicos estamos hablando que en este momento estamos trabajando y aquí tal vez existen dos los organismos multilaterales y los empresas privadas CINDE está haciendo un extraordinario trabajo en poder ayudarnos a crear ese puente de apoyo con muchas de las empresas transnacionales que actualmente están en Costa Rica para este tipo de proyectos tal como es el proyecto de plasma de clomiro picado del cenibiot en la detección del COVID entonces esa es la alianza público-privada que primeramente nosotros estamos estableciendo igualmente de una forma pues bastante proactiva hemos tenido mucha apertura en entes multilaterales como la UNESCO el World Economic Forum CEPAL en donde todos estos proyectos nacidos a partir del conocimiento científico de esa alianza público-privada con participantes de laboratorios de universidades del estado pues ha venido generando una atracción hacia Costa Rica y obviamente pues nosotros la idea es y como lo mencionaba hace un rato que todo lo que se produzca se produzca bajo un concepto de ciencia abierta donde se puedan compartir esa información para generar un cognoplasma mundial donde todo mundo pues pueda compartir las informaciones y así podamos luchar juntos contra la pandemia ese es el punto de vista que desde el gobierno hemos venido trabajando que bajo la COLAB hemos trabajado y que con los diferentes laboratorios y universidades hemos estado avanzando en relación también a las pruebas que estaría desarrollando Costa Rica para detectar el COVID-19 nos consulta Javier Córdoba del Semanario Universidad también nos consulta él pertenece a la agencia China de Noticias hay un costo estimado de la fabricación de las pruebas versus el costo en el extranjero por ejemplo los kits donados por el Banco Centroamericano de Integración Económica hemos visto que tienen un valor aproximadamente de unos 10 dólares cada uno Ministro Mire, en este momento no tenemos los costos estimados lo que sí tenemos claridad es que queremos lograr un autoabastecimiento de esto tal como lo decía Randall todos los procesos científicos llevan una serie de pasos a partir de hipótesis para poder buscar cuál es la mejor línea para conseguir el resultado que se desea obviamente la idea es poder tener la posibilidad de tenerlos a buenos precios y sobre todo que seamos capaces de autoabastecernos nosotros en un mercado donde la demanda ha sido tan amplia que a veces cuesta encontrar los diferentes insumos o en este caso los diferentes mecanismos o kits de tratamiento perdón de detección del COVID-19 señor presidente su mensaje final llegamos al final de la conferencia de prensa para el día de hoy mi agradecimiento y mi admiración al trabajo que hacen nuestros científicos muchas gracias y compartir eso con toda la comunidad científica y particularmente con quienes han estado involucrados todos los socios desee que de parte del país y de mi parte agradecerles mucho igual a nuestro ministro a don Daniel gracias por todo el trabajo y la mística de este tiempo las largas jornadas eso lo agradezco todos los días como sé que lo agradece el país y por eso estamos saliendo adelante y por eso el 27 pues podremos compartir lo que estamos proyectando para esta nueva etapa igual al ministro de ciencia y tecnología por generar estos espacios de innovación que el país está seque agradeciendo mucho y mi mensaje se sintetiza en lo que he dicho antes trabajar unión y solidaridad así es como saldremos adelante muchísimas gracias al señor presidente de la república al señor ministro de ciencia tecnología y telecomunicaciones al señor ministro de salud y al señor director del centro nacional de innovaciones biotecnológicas CNBIOT muy buenas tardes y al señor ministro de la república